Muchachos Y anden rajando Además los libros sobran Para seguir parrandeando Contentos de estar reunidos Puros cuates jaladores Lo difícil cuesta un poco Pero es lo que nos agrada Porque si no, de las rifas Compa, nunca sabes nada Señores, quiero decirles Que aquí tienen a un amigo No puedo darles mi nombre Me gusta ser precavido Pero sí con mucho gusto Rosales es mi apellido Con todo cariño Para San Sebastián del Monte De parte del compa Rosales Me gusta rifar mi suerte Aquí viene el otro lado Mucha gente me conoce No presumo de pesado Pero llegando el momento Les demuestro lo que valgo Pa' mi gente de Oaxaca Pa' la raza de guerrero A toda mujer bonita Ya saben cuánto las quiero Por allá anda una morena Saben que por ella muero Saben que por ella muero No esper 약간 Ya saben cuánto las quiero